Y con respecto al que va a pasar en el año 2036, ¿qué se sabe de ese? Se sabe que es muy grande, es más grande que cualquiera de estos dos que estamos viendo, el que va a pasar el 2012 a D14 y el que impactó en Rusia, es mucho más grande que eso. Y ese contempla una verdadera amenaza para nuestro planeta. ¿En serio? Porque va a pasar muy cerca, es lo que están viendo y se espera, es que en el trayecto golpee otras cosas y de a poquito se vaya desviando y no termine impactando. Pero si es que, les digo, llega a caer en la Tierra, se finirá. Sí. No lo contaríamos. Por lo menos un continente al menos. O sea, de aquí al 2036 daría tiempo para que se desarrolle la tecnología necesaria para tratar de desviarlo, impactarlo, fragmentarlo. Y esperemos así, claro. Oye, un dato curioso para seguir estos datos justamente que llaman la atención. ¿Qué le contó? Me encanta. Resulta que se han hecho experimentaciones en términos comparativos con un iceberg. ¿Va? ¿Un iceberg? Ya, un iceberg. Vamos a compararlo inmediatamente. Si un meteorito es tan compacto que no tiene oxígeno en el interior, por lo tanto hace que esto sea mucho más duro y resistente. Exacto, muy densa. O sea, cuando nosotros hablamos de dispararle, ¿cierto? Lo que podemos sacar son fragmentos superficiales, pero no llegar, digamos, al núcleo central. O sea, no lo partes, solo le sacan pedacitos nomás. Si llegara a partir, se va a chizar en pedazos grandes. Bueno, en la actualización, ¿qué es la experimentación que hicieron con un gran iceberg? En donde pusieron una carga de dinamita, ¿cierto? Y lo que sacaron exclusivamente fueron las partes superiores. Un trozo de hielo. Un trozo de hielo. Un trozo de hielo. Pero piensen ustedes que hay trozos de hielo que caen en nuestros propios glaciares, ¿cierto? Que son diez veces más grandes que una cancha de fútbol. Exacto, imagínate. Entonces, ¿cómo tendrías tú que impactar eso para que se hiciera chiquitito? Con la minería, pues. Exacto, de hecho... No es así. Y con algo que hay en la Tierra, se puede decir, atención, que el asteroide 2012 AD14, que va a pasar en una hora más, muy cerca de la Tierra, que afortunadamente, digamos, ya fue detectado. Lo que estamos viendo es una fotografía, obviamente, con todos los textos, un mapa estelar. Son las primeras imágenes que ya está tan cerca que es posible fotografiarlo a partir de los telescopios que existen en nuestro planeta. Lo que estamos viendo no es una recreación, es una foto fidedigna del asteroide, uno de los que más cerca, jamás detectado por el hombre, va a pasar cerca de nuestro planeta. Ahora, ¿se supone que el punto máximo de acercamiento se va a producir a las 20.24 de la hora española, que es cuando el asteroide va a pasar apenas a 27.630 kilómetros de distancia? O sea, ese sería como el punto máximo. Exacto. Pero ya dicen que lo pueden estar observando a partir de esta fotografía. Ya viene la trayectoria y no correríamos peligro, pero insistimos de que la cantidad... A ver, en la NASA, el año pasado, sacó un registro y una nómina de todos los asteroides que están allá afuera que representan peligro para nosotros, y son un montón. A ver, están calculados miles, son miles. Y el que primero, digamos, nos coloca en estado de alerta es el del año 2036, y dice, uy, queda harto, queda nada. Oye, pero esto ocurrió desde antes que existiera el hombre. Lo que pasa es que hoy día con la tecnología es lo mismo que los medios de comunicación. Hoy día se sabe mucho más, y de ello estamos dependiendo, menos mal, que nos entreguen una información para tranquilizar a la población. Bueno, de hecho aquí ya le entregamos, que es el mantel y la mesa. Ah, ya, sí, lo escuché. ¡Es líquido!